Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos en la nueva serie del canal. Estamos con el gato tome GTA V. ¿Qué es eso? Ah, es un amigo gato. Hola, amigo gato, ¿ha pasado de mí? No me quieren ni los gatos ya. ¿Dónde están apuros? Hasta la policía quiere acabar con él. En esta ciudad no soportan a los gatos. ¿Y dónde está muy enfadado? Venga, tón, no lo pagues con las papeleras. ¡No! ¿Qué es esto? Amigo, ¿me has comprado un coche? ¿Me has comprado un coche para mí? Me estoy emocionado, Dios mío. ¡Qué cochazo! ¡Qué cochazo! ¿Esto es para mí? Pero si no sé conducir, no me entra en la cabeza. ¡No me entra en la cabeza aquí! ¡Menos mal que se puede levantar esto! ¡Sí, es que no me entra en la cabeza! ¡Venga! ¡Pero a dónde vas! ¡Que yo voy muy despacio! ¡Que nunca he conducido esto! ¡Venga, vamos por aquí! ¡Qué es esto! ¡Se me ha calado el coche! ¡Se me ha calado el coche! ¡Dios mío! ¡Qué! ¡Sinvergüenza! ¡Me quiere atacar! ¡Me quiere atacar este sinvergüenza! ¡Dios! ¡Me está golpeando! ¡Sinvergüenza! ¡Ven aquí! ¡Por atacar a un gato indefenso! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Que me querías quitar el coche! ¡Gladón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, sinvergüenza! ¡Que te voy a dar de tu medicina! ¡Hala! ¡Ahora sí! ¡Poma! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala! ¡Sinvergüenza! ¡Por atacar a un pomegato! ¡Dejaré con vida! ¡Dejaré con vida! ¡Bien! ¡Aquí vamos a hacer el bien, chicos! ¡No vamos a hacer el mal! ¡Solo si me atacan, me tengo que defender! ¡Que este sinvergüenza! ¡Me querías robar el coche! ¡Venga! ¡Vamos a seguir aquí a mi amigo! ¡Vamos a hacerlo con cuidado, eh, chicos! ¡Con cuidado! ¡Venga! ¡Respetando las normas de la ciudad, eh! ¡Venga! ¡Vamos por aquí! ¡Oh! ¡No lo estoy haciendo nada mal, eh! ¡Pared con Toretto! ¡Fast of Furious! ¡Bien, Tom! ¡Bien! ¡Siga ahí! ¡Siga ahí! ¡No ya pierdas la pista! ¡La verdad es que va muy deprisa, eh! ¡Oh! ¡Gira! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Métete por ahí! ¡Cuidado con la valla! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado que ya me siguen la policía, eh! ¡Cuidado, claro! ¡Nos metimos para ir por la valla y ya tengo dos estrellas de policía! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, que me está siguiendo la policía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta, Tom! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Voy a meterme por aquí! ¡Gira, gira, gira, Tom! ¡Bien! ¡No! ¡Pero qué haces ahí, hombre! ¡Hombre! ¡Ahí lo tengo, ahí lo tengo! ¡Cuidado con el salto! ¡Bua! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Bien, gira, Tom, gira! ¡Cuidado con los árboles! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gira, gira, gira, Tom, gira! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado con el autobús! ¡Ay, ay, 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 el ciclista! ¡Me cago en la leche! ¡Me escoñado! ¡Gira, Tom! ¡Hala, la vaya por delante! ¡Me cago en la leche! ¡Venga, métete en el paquito! ¡Vamos por aquí! ¡Pero bueno! ¡Hay que mirar, hombre! ¡Hay que mirar cuando se conduce! ¡Venga, vamos por aquí! ¡Me voy a meter por dentro, chicos! ¡Aquí está, aquí está! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Ya hemos llegado al depósito! ¡A ver qué está pasando aquí! ¡A ver qué ha pasado aquí! ¡Y esto me temo yo que va a ser los pelores! ¡No! ¡La madera! ¡La madera quiere acabar conmigo! ¡Quiere acabar conmigo por ser un gato! ¡No! ¡No! ¡Ay, hostia, agrapado! ¡Están saliendo los policías! ¡Me están disparando! ¡No le seco la madera! ¡No! ¡Se ha volcado! ¡Ay! ¡Que me ha quedado con la cabeza para abajo! ¡Y no me puedo mover! ¡Si es que tengo mucho cabezón! ¡¿Cómo salgo de aquí, Dios mío?! ¡¿Cómo salgo de aquí?! ¡Venga, Tom, intenta darte la vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Menos mal que puedo! ¡Menos con la cabezón que tengo! ¡No me puede disparar! ¡Está tapando el coche! ¡Está tapando el coche! ¡Dale la vuelta! ¡No puedo llamar a nadie! ¡Dale la vuelta a todos ustedes! ¡Vamos! ¡Escapa! ¡Ay, ay, ay! ¡El autobús! ¡El autobús! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Hay que escapar de esa pasma! ¡Hay que escapar de esa pasma, Tom! ¡Te siguen los pasos, Tom! ¡No! ¡Tengo coche en llamas! ¡Tengo coche en llamas! ¡Necesito una jugada maestra, chicos! ¡Tengo que cambiar el coche! ¡Me va a explotar! ¡Tengo que cambiar el coche! ¡Va a explotar a todo un levo! ¡No! 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 ¡Os la jugué, chicos! ¡He cambiado el coche! ¡He cambiado el coche y me he librado de la pasma! ¡Si es que los gatos somos muy listos! ¡Me he cambiado el coche y he dejado ahí a la pasma! ¡Pensaban que era yo! ¡Tenemos que llegar al garaje, chicos! ¡Vamos! ¡Me están esperando! ¡Vamos a ir despacio, eh! ¡Venga! ¡Que no giro más líos hoy! ¡Bastantes líos he tenido ya con la policía! ¡La verdad es que yo no sé qué les pasa! ¡Quieren acabar con los gatos! ¡No! ¡No nos respetan! ¡No nos respetan al mundo animal! ¡Dios! ¡Estamos pagando los pobres gatos! ¡Estamos aquí, chicos! ¡Hemos llegado al concesionario! ¡Nos vamos a meter por el garaje! ¡Woo! ¡Dios mío! ¿Qué están diciendo? ¡Dios mío! ¡Hos asquerosos! ¡Hay que tratarlos a todos por igual! ¡Pada consulta a todos! hombres y a los gatos, hay que respetarlos por el color de pie de cada uno, como os digo en esta ciudad está muy mala cosa chicos y sobre todo para los gatitos, no podemos vivir en paz, pues yo no tengo un duro, si hablas de mi, no tengo ni un duro amigos, yo voy a esperar aquí a que pase todo, me quedo aquí, yo no quiero saber nada de estos, no quiero saber nada de estos, a ver si se van a quedar conmigo, vamos amigo, te voy a enseñar lo que es conducir, te voy a llevar a mi casa, vamos, pero bueno, a la primera ya me has coñado, vamos por aquí, no, señora, señora, se me ha cruzado, menos mal que estaba viva, estaba viva, tranquilo chicos, estaba viva, vamos por aquí, tenemos una casa, vamos, vamos por aquí, y creo que en cuanto llegaremos a casa, completaremos la misión, que para ser de un gato, la verdad es que ha sido bastante complicada, a ver, cuidado, el escaparate Tom, cuidado con el escaparate, venga, gira, vamos, métete por aquí Tom, ya hemos llegado, ya hemos llegado, ya hemos llegado, y hasta aquí la primera misión del gato Tom en GTA V, si os ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito, nos vemos en nuevos vídeos, aquí en Cat Gameplay, ¡un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, ¡wow, wow, 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 suscríbete!